El domingo por la noche, personal de la Intendencia, acompañados de la Guardia Municipal, realizaron el desalojo de vendedores en la zona de la exterminal, donde se registraron personas heridas entre comerciantes y funcionarios de dicha institución. La Intendente Municipal, Shirley Miranda, informa al respecto. Por suerte, funcionarios de la Intendencia no, pero de la Guardia Municipal sí, porque ellos estaban en primera línea, ya se han dirigido a la EPI de acá de la Colón y ya van a estar sujetos a una valoración médica que corresponde y se van a seguir los plazos legales también que corresponden. No es que nosotros hayamos hecho una acción de desalojo violenta. Para empezar, nosotros el día de ayer, el personal de la Intendencia se hizo presente para hacer las notificaciones por escrito y ya se les dio a conocer de que ya no debería. Entonces, nos han obligado a actuar de esta manera. Asimismo, el alcalde Johnny Torres manifestó que se reunió con los vendedores y menciona que los dirigentes son los que convocan a las personas y que no permitirá que los comerciantes se asienten nuevamente en la zona. Por supuesto que no le vamos a permitir a nadie que arruine nuestra ciudad. Entendemos que hay necesidad de trabajo y con ese sector se ha tenido por lo menos 10 reuniones de conciliación. El 90% o el 99% de esos vendedores han entendido y se han ido a la víbora negra o a la feria de Villa Fátima, pero los dirigentes lo que hacen es ir y llamar a vendedores que vienen de Bermejo, de Villazón, de otros lugares y se apuestan nuevamente en esa zona. Y lo que hace es generar inseguridad ciudadana, problemas de circulación vial, no va a faltar quien se haga atropellar ahí. Y lo que le hemos dicho a todos, a todo el sector gremial, a todo el sector de vendedores, lugar hay para todos, pero en lugares autorizados por el municipio y convenidos con la Federación de Gremiales. Gremiales